Si te enseño este pendrive de primeras pensarás que no tiene nada de especial, pero es una de las armas más utilizadas por los hackers. Trata de un rubber ducky o bazo USB también conocido así en la comunidad hacker y es un dispositivo que automatiza muchísimos ataques. Funciona emulando un teclado y escribiendo a toda velocidad y esto nos permite simular nuestro propio teclado haciendo que esto escriba por nosotros. Si nosotros mismos o un atacante es capaz de conectar este dispositivo en nuestro ordenador, la cosa puede salir bastante mal. Es por eso que en este vídeo voy a enseñaros cómo funciona, de qué se trata, cómo podemos defendernos y cómo se acontecen ataques con este dispositivo. Así que si quieres saber cómo funciona, quédate en el vídeo y os lo enseño. Bueno, el cacharrito en cuestión sería tal que este, como veis, parece un USB convencional, pero lleva un microcontrolador que es un SP32, el cual vamos a programar dentro del IDE de Arduino y el programa que queramos que se ejecute, pues simplemente al enchufarlo se ejecutará. Pero como este es un poquito más complicado de programar, vamos a optar por uno más sencillo y mucho más barato, que es la CJMQ, que tiene el mismo funcionamiento que el USB-Raver Ducky de Hack5, pero en este caso a unos 12€. Y vamos a meter el script dentro de la microSD. En este caso, el lenguaje de programación que vamos a estar utilizando se llama DuckyScript y como bien he dicho antes, está desarrollado por Hack5, pero este no es el único tipo de Raver Ducky que podemos encontrar, sino que tenemos también la opción del Flipper0, el cual tiene de la misma manera un módulo que es VATUSB, el cual vamos a poder utilizar de la misma manera inyectando por aquí los payloads. Y podemos elegir varios que es bastante cómodo en este sentido. Aquí, por ejemplo, podemos ejecutar una demo y cuando le demos a run se ejecutará. Otro tipo de USB-Raver Ducky que tenemos es un móvil. Como veis, yo tengo aquí un Nexus 5, el cual está modificado para que funcione como un Kali Linux. En este caso, podemos poner diferentes Ducky scripts que tengamos ya guardados, como un Rickroll que tengo aquí en este caso. Podemos cambiar, por ejemplo, también el layout. En este caso, pues podemos poner en español y demás. Y podemos programar aquí el script y ejecutarlo en tiempo real, así que es bastante cómodo. Simplemente necesitamos, a ver si lo puedo encontrar aquí, un cable USB que conectamos aquí y este extremo al PC y ya funcionaría de la misma forma. Bueno, voy a enseñaros cómo programar un script básico y algunos de los comandos más sencillitos. Lo voy a poner aquí y vamos a hacer una pequeña prueba. Bueno, una vez ya estamos dentro del PC, lo que vamos a hacer es abrirnos todo lo que contenga la carpeta. En este caso, yo lo he abierto desde mi Visual Studio Code y voy a editar el script que se llama script.txt. En este caso, voy a explicaros lo que hace este script tan básico, que bueno, empezaría con un GUI más R. En este caso, estaríamos dando a la tecla de Windows más R, ¿de acuerdo? Entonces, si le damos a Windows más R, se nos abriría tal cual así, ejecutar. Delay es para esperar determinado tiempo. En este caso, 1000 equivaldría a un segundo. String es el comando para escribir lo que nosotros queramos. En este caso, queremos que escriba notepad.exe. Con esto, abriremos el bloque de notas. Esperamos otro segundo, le damos a Enter. Esperamos un par de segundos y aquí escribimos un hola, estoy escribiendo desde un rubber de aquí. Y bueno, este va a ser un comando muy básico. Después de este, voy a haceros una demo de cómo podemos robar contraseñas de un Wi-Fi en el cual conectemos el USB rubber de aquí y enviárnoslo de manera remota a una página que se llama Webhook. O podemos enviárnoslo a cualquier servidor que nosotros montemos. En este caso, ya aprovechando Webhook que existe, pues vamos a utilizarla. Así que nada, os dejo con otra demo para que veáis lo potente que puede ser esta herramienta. Y después os explico cómo mitigar estos ataques. Bueno, ya estamos preparados para probar el dispositivo. En este caso, voy a enchufarlo a cualquier puerto USB. Le voy a dar a ejecutar y yo no voy a tocar nada. Y vais a ver cómo automáticamente va a ejecutar todos los comandos que le hemos programado. Vais a ver que ahora mismo abrirá un Windows R, escribirá notepad. Ahí como veis, notepad.exe. Se ejecuta, esperamos dos segundos. Y escribe, hola, estoy escribiendo desde un rubber de aquí. Como veis, es una forma bastante rápida de automatizar un proceso. Bueno, para esta última prueba, lo que estoy haciendo es levantar una red que se llama PAUNED. En este caso, con la contraseña 12345678. Lo que hago es conectarme. Esta contraseña se queda almacenada en el registro de contraseñas guardadas de Windows. Esta es la página que os decía de Webhook, en el cual me voy a enviar por HTTP el listado en XML de todas. Como veis, ejecuto el payload, lo capturo y lo envío a esa dirección. Una vez he recibido, como estáis viendo, la petición, simplemente amplío y veis que es la PAUNED con la contraseña. Como veis, el potencial de esta herramienta es bastante grande. Podemos programarla para que funcione como nosotros lo haríamos y a una velocidad bastante rápida. La manera de mitigar esto simplemente es no introducir en el PC cualquier USB que nos encontremos por ahí. O bloquear y no dar permisos de administrador al usuario principal. Bueno, por mi parte nada más y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!